En tu cargo, por favor. Profesor Sergio Faustino Mancha del Real, encargado del Colegiado de Superación y Desarrollo Profesional, en becas de la sección 38. ¿Nos pudieras hablar, si fueras tan amable, sobre las prioridades con las que se están ustedes enfocando en cuanto a esta sección 38? Una de las indicaciones de nuestro secretario general, el profesor Rubén Delgadillo Romo, es que estemos trabajando cerca de la gente, que estemos trabajando a la par con la Secretaría de Educación para las mejoras educativas en Coahuila. En relación a la reforma educativa, que también se ha autorizado a nivel nacional y que, bueno, pudiera permear a nivel Coahuila. Así es. De hecho, hoy en la mañana estuvimos en una conferencia en la escuela normal, porque son las inquietudes de todos los compañeros maestros, de cómo viene la reforma educativa. En ese sentido, que no tengamos miedo. Los compañeros maestros siempre han sido evaluados y han salido muy bien en cada una de las evaluaciones. Y ténganlo por seguro, que nuestro secretario general, junto con su comité ejecutivo seccional, siempre van a velar por los derechos de todos los compañeros. De alguna manera, Matamoros, Viesca y San Pedro, bueno, pues habrá altas de nuevos docentes, de nuevos maestros, en programas de autorevaluación, bien lo dices tú, Faustino Mancha. Y, bueno, pues lo ha dicho el subsecretario de Servicios Educativos en la región Laguna, Demetrio Zúñiga. Así es. En los próximos días viene el examen de oposición para los nuevos ingresos. En ese sentido, con la transparencia que se viene dando, tanto en la Secretaría de Educación, como en cada una de las entidades del CENTE, ese es el trabajo que nos está encargando nuestro secretario general y nuestro presidente, Juan Díaz de la Torre, a nivel nacional. Exacto. A nivel magisterio y la sección 38, bueno, pues siguen esforzándose por prepararse, por estar a la vanguardia en cuanto a los conocimientos y, bueno, pues plasmarlos a través de los educantes. Así es. De hecho, una de las partes que nos toca a nosotros como el estar encargado del Colegiado de Desarrollo y Superación Profesional es esa virtud de una visión de nuestro secretario general que hemos estado trabajando en las propuestas pedagógicas Visión 38. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ha habido alguna serie de propuestas de compañeros maestros de la sección 38 que han hecho sus propuestas, sus libros, para en próximos días, ya con la autorización de nuestro secretario general y el secretario de Educación, bajemos estas propuestas a todos los maestros como un apoyo más para la calidad educativa. ¿Algo más que se desagrega para terminar esta entrevista? Bueno, decirles que a todos los compañeros maestros, que nuestro secretario general, el profesor Rubén Delgadillo, tengan fino apego a los derechos de todos ustedes y de todo el Magisterio de Coahuila. Gracias. 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 Gracias.